Elba insiste en estar en su casa. Y pues sí, están analizando una nueva petición para enviarla a su domicilio particular, basada en el argumento de que es lo más conveniente para su salud. En septiembre, una juez le negó el beneficio por ser mayor de 70 años de edad. Pero tuvo que ser operada en el Hospital Ángeles del Pedregal. En diciembre solicitó autorización para su casa y seguir tratamiento, en vez de ser devuelta al Hospital de la Torre Médica Tepepan, exclusivo para presos donde estaba previamente. Pero, ¿no? Fue rechazada su petición para obtener prisión domiciliaria. Y ahora sí, ya yo creo que está en las últimas. ¿Cómo le niegan ese derecho que por ley le pertenece? Es muy curioso porque en otros casos de detenidos que nadie conoce, derechos humanos insiste, aquí deberían entrar derechos humanos. Es una mujer que está muy enferma. Yo sé que es una delincuente. Como maestra lastimó mucho al magisterio todo lo que ella hizo. Todo eso puede ser. Pero derechos humanos defiende a otros delincuentes porque en este caso no interviene. Yo no entiendo qué hace derechos humanos. Además de creer el caos, no entiendo qué más hace. Esa es la discrecionalidad de la ley que nos ha llevado a no tener un Estado de Derecho. A que la aplicas cuando quieres, la aplicas. Y cuando no, no. Y entonces ella simplemente por lo que decía la ley, independientemente de cualquier razón política, debió haberse ido a su casa a seguir su proceso en un buen Estado de Salud o en un mal Estado de Salud. Eso no importaba. El hecho es que la ley le otorgaba el derecho de a los 70 años poder seguir el proceso. El punto aquí que lo hemos visto es esta discrecionalidad de la ley. Y por otra parte... Hay consigna. Claro. Y por otra parte, ella solamente es reflejo, y no la justifico de ningún modo, de lo que ha sido el sistema político mexicano en los últimos 50 años. No es distinta de muchos otros políticos, de muchos otros líderes sindicales, de muchos otros diputados o senadores que tienen una cola tan larga como la de ella misma. Si la quisieron utilizar como muestra de lo que podía hacer el gobierno en contra de los líderes sindicales sinvergüenzas, que ella era una de esas líderes, no siguió tampoco. No mejoró la situación, ni con los electricistas, ni con los petroleros. Entonces, ¿para qué seguirse ensañando con una mujer que hizo las cosas de su manera? Porque así lo permitieron los políticos. No, oye, su delito fue insubordinarse. De acuerdo, Mario. De acuerdo. No su corrupción. Pero ya estuvo bien de estarse ensañando cuando ella está... Está en condiciones, como ser humano, en condiciones muy lamentables. No lo sabemos. Salió bien de la operación, tiene tratamiento de primera. Y la razón que da la ley también es justa. La señora tiene muchos recursos. Podría comprar un avión si le diera la gana. Subirse, irse a donde quisiera. Prácticamente tiene el poder económico para comprar una casa en cualquier país del mundo. Entonces, esa razón de que no la pueden controlar y de que se les podría escapar, tiene sus méritos. A ver, Manelic. Puede irse a cualquier lugar del mundo. Y no hay cosas más importantes en el país que estar ensañándose con ella. Pero no estamos hablando de eso. Sí, sí estamos hablando de eso, Manelic. No, 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 porque estamos hablando de este caso. Claro que hay cosas más importantes. Porque yo creo que a Elba Ester ya la castigaron suficiente. Ya, ya estuvo. Ya la sacaron. Le quitaron lo más importante, lo que para ella era vital, que es el poder. Vitalicio. Sí, el poder vitalicio que era el que logró Honguitud cuando termina con el MRM. En este momento, en un país que se está desangrando a causa de la delincuencia, descuidan recursos, detienen a una persona que ya en este momento, aunque se fuera a Japón o a la luna o a Marte, ya no puede hacer nada. Nunca, nunca creí que tú defendieras a la maestra por su situación legal. Nunca lo pensé. Pero yo entiendo el punto también. O sea, sí creo que a mí lo que me preocupa es esta discrecionalidad y que haya consigna. Porque sí, efectivamente, puedes salir y comprar su avión e irse, pero para eso también deberías tú como autoridad tener los mecanismos. Te pones ocho pulseras. Brazaletes. Brazaletes de satelitales que le den toques cada vez que pase de una delegación a otra. No sé. Esa es otra cuestión. Pero el punto yo sí creo que debieron haber aplicado la ley como se debía. Porque si no, nunca vamos a salir de este círculo vicioso en el que aplico la ley cuando quiero. Y luego la aplicación de la intervención de los derechos humanos. Es totalmente arbitrario. Con quien quieren, intervienen con quien no, ¿no? Pero acabas de decir algo importante. Aplicar la ley como se debe es lo que está sucediendo ahorita. No, no es cierto. Ahorita le están aplicando la ley como se debe. El gobierno acepta que es incapaz y que no la puede controlar. No pudieron controlar al chapo que lo tenían encerrado. Con brazaletes y todo. ¿Cómo le van a poner ocho brazaletes a El Bester? Claro que hay cosas más importantes. Discutimos estupideces como lo de la cannabis. Mientras que tenemos problemas peludos aquí. Y nos ponemos, ¿podemos fumar moto o no? Como si eso fuera lo importante. Claro que tenemos, no hemos encontrado, el gobierno no encuentra la importancia de los hechos. Las prioridades. Justifica el avión. ¿Cuándo qué nos importa el gasto del avión? Cuando hay cosas importantes aquí en México. No entiende que no entiende. Ayer lo volvió a decir el mismo editorial. No solo lo entiende, sino no transparenta. El diario estadounidense New York Times dedicó su editorial a preguntar la falta de transparencia del gobierno de México. Asegura que el presidente, Enrique Peña Nieto, no será recordado como líder transformador que los mexicanos pensaron en la elección, sino como un político que eludía a toda costa la rendición de cuentas. Que duro se lanzaron. Pues sí, sobre todo se van con lo de la Casa Blanca. La sacan a relucir ahí. Y lo de Ayotzinapa. En un balance también incluyeron no solo la Casa Blanca, Mario. La fuga del Chapo y la desaparición de los 43 de Ayotzinapa. El editorial titulado México se resiste tercamente a rendir cuentas. También se refirió a la segunda fuga del Chapo. El gobierno afirma que Guzmán se había escapado por un túnel que él y sus compañeros cavaron sin que funcionarios de la prisión supieran, descartando la posibilidad de que había tenido ayuda desde dentro. Mientras que algunos funcionarios fueron arrestados como resultado del escape, el gobierno aún debe explicar por completo el caso. Ahí no lo mencionan, pero fue evidente que el proceso de escapatoria era inocultable al interior de la prisión. Por el escándalo, por todo lo que implica la movilización de quienes estaban construyendo el túnel. Es que es ridículo el golpeteo que se veía adentro. Hay algún chiste. ¿Quién lo hace? Chumel Torres, el del Pulso de la República. Pone a un guardia, ¿qué? Es que no te oigo, sí, sí. Y en una plática que no tiene contestación prácticamente porque se oye el ruido, por favor, quien diga que no se oye el golpeteo de los... Es ridículo. Pero otra vez, el gobierno no entiende las prioridades. No entiende que no entiende. Se preocupa por los calcetines, Dios mío, del presidente. Ángel Jiménez Martínez, de 60 años, en Ixtacalco. Acerca de Elba Ester, ella traicionó al PRI en la candidatura de Madrazo, dando su apoyo a Fox. Después apoyó a Calderón y le dio en la torre a Montiel. Peña Nieto, por eso la rechazó. El PRI solo le está cobrando la factura, por eso fue a dar a la cárcel. Y me parece injusto que por una factura de tipo político no se respete lo que dicta la ley en México. Que una persona a los 70 años puede seguir cumpliendo su pena en su domicilio. Puede seguir su proceso, claro. Díganlo completo. Puede seguir su proceso de libertad siempre y cuando se garantice que la van a tener bajo resguardo o controlada. Que no se va a pelar. Que no se va a pelar. Es por ahí quien debe de procurar que... Creo que no es tan débil en ese aspecto. Claro. Pero otro lado adopce que no la regresen al día siguiente. Sí, claro. Porque hay mucha diferencia entre el chapo y la maestra. La maestra es el modelo prototipo del político mexicano de los últimos 40 años. Que lo ves con Preciado, que lo ves con el presidente municipal que tiene hipopótamos y leones y gacelas en su casa. Que lo ves con Duarte y con Fidel Herrera. Lo ves con... O sea, no es un monstruo extraño el vestir. Demasiado conocido, desgraciadamente. Lo conocemos muy bien ese tipo de... No es alguien que viva o que haya estado en la clandestinidad. Claro. Oculta.